Sí. Y Pilla Tassi, que están aquí. Buenas tardes, profe. Esa es Michelle Núñez. Sí, estoy aquí. Y si se repartieron entre todos los usuarios y las contraseñas para ingresar tanto aquí al grupo del Teams como al aula virtual, al Moodle. Yo les pasé el link de la clase y dije, pero si desea yo les puedo pasar el código para entrar al aula virtual y a Teams. Sí, 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 es importante. Es importante porque una cosa es el link de la clase y otra cosa es para que entren al Teams, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora mismo. Ya les comparto la pantalla y pues ahí vamos viendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ya les comparto a ver quiénes están y quiénes no están, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el compartir pantalla. A ver. Vamos a ver cómo estamos. Compartir pantalla. Aquí está. Ya. En este instante deben estar viendo el Teams, ¿no es cierto? Vamos a ver quiénes han llegado al grupo de Química Orgánica de aquí del Teams. Vamos a ver. Orgánica 2. Ya. Aquí tengo dos personas que están aquí dentro que son Michael, Alejandro, Michelle, Alejandra. Es quien me está hablando, ¿no es cierto, Michelle? Sí. Y Marco, Inicio, Pilar. Ya, a ver. Entonces, para entrar, para todas las personas que están ahora, ¿no es cierto? Para entrar a la Química Orgánica, este fue el mail que les puse a ir a sus compañeros. Les voy a copiar en este instante en el chat de aquí de la sesión. Con este código que les copio primero, con este código se unen al equipo en el Teams. Es decir, van a equipos en el Teams y, pues, colocan ahí este código. El código, pongamos el código, equipo Teams. Eso. Está ahí el código, por favor. Eso. Y con esta contraseña de acá abajo, es lo que se matriculan ustedes en el aula virtual. Aquí pongamos matrícula aula virtual. Matrícula aula virtual. Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, el código que les, para todos ustedes, ¿no? Con el primer código se buscan el equipo en el Teams y se matriculan en el Teams, ¿no? Y con el siguiente código, pues, se matriculan en el aula virtual. Vamos a ver cómo estamos. Ajá. orgánica 2. Perfecto. Y aquí ya deberían llegar a necesitar equipo. Ah, sí, ya van llegando. Ya tengo siete, siete personas aquí. Perfecto. Ahora vamos al aula virtual. Vamos a la aulita virtual. Ajá. Ajá. ¿Ya? Y aquí deben ver el curso de la química orgánica. ¿Verdad? Y aquí, déjame ver qué participantes tenemos. Ya tengo seis participantes. Eso. Y ya van llegando poco a poco. Permítame un un poquito. limpiar para denunciar. Ábrela al nuevo para tener ayuda. Vamos en silencio todas estas cosas que no es lo que causan el problema. Listo. Ya. Entonces, es importante que en este momento, pues, haga las dos matrículas, ¿no? Tanto de la reunión aquí en el Teams, ya tengo siete personas aquí en la sala, fíjate. Y en el Moodle y aquí en el aula virtual, ah, mira, ya tengo 16 miembros. excelente. Excelente. Porque, ya les digo, hasta ayer que, que, que vi las listas del CIU, pues, tenía dos personas matriculadas en este curso, y, pues, claro, hace diez minutos que las volví a ver, dije, ay, qué bueno, ya tengo más personas tanto inscritas como matriculadas. Entonces, eso dije, qué bien, ya va solucionándose el problema poco a poco, ¿no? A ver, no soy un robot, chimeneas, ¿dónde están las chimeneas? Esta, chimenea, esta, esta y esta. Bien. Con todo, les voy a volver a enviar a, se ha producido, ¿qué es, pues? ¿No han ingresado? ¿Por qué no han ingresado? Usabi, contraseña, tenga, y, no soy robot, chimeneas. ¿Dónde están las chimeneas aquí? ¿Serán estas? Uh, mira, puede ser que sí. Pasos de peatones, aquí tengo llenito de pasos de peatones. Ah, ah, correcto. Eso, aquí estamos. Estos están inscritos ni matriculados, busquémosles nuevamente ustedes. Química orgánica, segundo paralelo, este, química orgánica, dos. Buscar todos. Sí, porque aquí me listan, me listan todas las personas. Bien. Entonces, voy a exportar a Excel esta lista de personas. Hasta tanto, ustedes vean aquí en el chat de esta reunión, por favor. Ahí están los códigos, tanto para el Teams como para el, eso, aquí está, reporte docente, muy bien, de química orgánica, este es el reporte docente del 14, 06, 2021, a las 18, 11, a las 18.11. Ya, muy bien. Y pues ya vayan colocándose tanto en el Teams como en el Moodle, y en el Moodle, por favor, ya registren su asistencia. Y en el Moodle, por favor, ya registren su asistencia. Y qué buenas tardes, disculpen. A mí no me sale el chat de aquí del Teams. No te sale el chat de aquí del Teams. Ajá. Vale, no pasa nada. Ya te voy a enviar el correo electrónico. Espérame un segundito. Muchas gracias. Exacto. Ya te voy a enviar el correo electrónico, entonces ya vas a recibir el mismo mail que recibí mis compañeros y todos ustedes. Pero esto va lento, lento, lento. Bueno, veamos si es que, ay, ya está abierto. Vamos a ver. ¿Dónde es lo que se me está abriendo? Mi... Ya tengo 20 personas aquí. Ah, muy bien. Poco a poco van llegando. Veamos cómo nos llega aquí. ¿Cuántas personas van llegando acá? Ya tengo 20 personas aquí también. Perfecto. ¿Cuántos están matriculados? Ya se me abrió la matrícula. Vamos a ver cuántos están matriculados e inscritos en esta asignatura. Ah, posiblemente son... ¿Dónde están? Bueno, lo que voy a hacer es copiarme aquí las direcciones de correo de todas de todas las personas. Eso. Me copio las direcciones de correo, voy a mi programita, el redactor mail, pego las direcciones de correo y aquí pongo bienvenidos a Química Orgánica 2. y les copio y les pego el mismo correo que... déjame ver... el mismo correo que les envíe ayer que es este de aquí. ¿Dónde van los datos que les he puesto aquí en el chat? Eso. copiamos este correo y lo ponemos aquí perfecto. ¡Oh, caramba! Esto no quería que pase, pues. Copiar. Pega, perfecto. Bienvenidos a Química Orgánica 2. Ya, aquí les pongo a las personas que no puedan... ver el mensaje de cada acto. Ya, perfecto. Ya. Veamos cómo estamos aquí. Tengo ¿cuántas personas aquí en la sala? Tengo 33 personas aquí en la sala del Teams. Veamos cuántos se han matriculado ya en el espacio del Teams. ¿Dónde estás? Uh, 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 uh. Eso. Para eso te pongo un icono acá para que no lo estorbe. Eso. Este aquí. Ya. Ahora acá arriba. Ya. Muy bien. Tengo 20 personas matriculadas en el aula virtual. No olviden, por favor, registrar la asistencia. ¿Sí? Cada vez que empecemos clase... Bueno, mira, ya tengo 24 personas. 24 personas matriculadas. Cada vez que empecemos clase. Cada vez que empecemos clase, por favor, ustedes vengan aquí a la pestaña inicio y van a encontrar algo que les pone asistencia a la química orgánica a dos paralelo tres 20 21. Le dan un clic ahí. Mira, ya hay personas que lo están haciendo. Si ves que me aparece a mí aquí esta flechita en color verde, pues ya hay personas que lo están haciendo. Entonces, aquí es donde yo hago la edición inicial de la clase. Y, pues, veamos. Aquí debo colocar el tema. ¿Cierto? Presentación. Presentación de la asignatura de la batería. Sílabo y acuerdos iniciales. Mira. Esto también se llama, esto es hacer seguimiento al sílabo. Ya les digo, esto es algo que siempre empiezo haciendo cuando empezamos las clases. Yo llego y pongo, pues, el tema que vamos a ver el día de hoy. Hoy estamos 14 de junio, 6 de la tarde. Y aquí, en esta flechita, usted va colocando su, el presente. Eso, simplemente usted va colocando presente. Mira. Y hay personas que van poniendo el presente, ¿no? Debes, debes siempre hacer esto cuando empiece, cuando empecemos, ¿no? Jorge David Andrade Caicedo, estás aquí en la sala de Teams. Sí. Pondrás presente, por favor. Luis Claudio Caiza, Paucar. Presente, ingeniero. Presente, muy bien. Kevin Andrés Cárdenas, Chapi. Estás aquí en la sala de Teams. Sí, ¿no? Tal vez. Vale. Claro, Lisbeth Corrales Santo. No sé qué va a entrar. Inge, buenas noches. Presente. Gracias. Valeria Estefanía Cuaracán, Bazán. Presente, Inge, sí estoy. Sí, estás muy bien. Gracias. Andrea Carolina Guayas Díaz. Buenas noches, Inge, sí estoy. Sí, presente. Y verán que solo esta vez estoy haciendo esto yo, ¿no? De irles tomando lista y poniéndoles presentes. Pero esto es algo que deben hacer ustedes, como lo hicieron las otras personas, ¿no? Pamela Díaz, no, Pamela, Taís, Mamán, Pitizaca. Presente. Sí, sí estoy. Presente, gracias. Sí, ya estoy. También. Stalin Santiago Hernández Buerrez. Presente, Inge. Está presente, muy bien. Alex Esteban Cholango Kishpe. ¿No está o no está? No está. Henry Alexander Maurillo Taziguano. Presente, Doc. Alis Omnicón Muglisa Cisneros. Presente, profe. Sí, presente, ¿no? Adriana Elizabeth Muñoz Jarrín. Buenas tardes, todo que estoy presente. Gracias. Y mira, estos ya pusieron presentes. Muy bien, Jefferson Hernán Unaucho Wallah. Presente, profe. Isaac Andrés Vilana Toscano. Presente, profe. Muy bien, ya. Entonces, esto de llegar y registrar la asistencia es lo primero que debes hacer. Es decir, ya te conectas aquí al Teams, ¿verdad? Y pues, vas aquí al registro de asistencia y te pones presente. ¿De acuerdo? Y ya está. Pare de contar, ya estás presente en la clase. ¿Sí? Esto además de ir guardando la asistencia de cada uno de ustedes, pues, sirve para hacer control de sílabo. Y se va construyendo el control de sílabo en cada una de las clases que vamos teniendo. ¿Vale? Igual esto todo queda grabado y después se publica la información en el Internet y esto se presenta al final del curso a las autoridades de la facultad y pues, es aquí como ustedes son testigos de cómo va sucediendo el sílabo de la materia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, Teams, ah, veamos cómo les va en el Teams y ya llegaron al Teams. ¿Dónde estás, Teams? Aquí está el Teams. Ya tengo 26 personas, fíjate aquí, en el Teams y tengo 34 en la sala. Por Dios, pondránse pilas, ¿no? Ah, una cosa, un favor, una vez que tú te unes ya al equipo de Teams, te deben aparecer ya todas las clases de química orgánica aquí en el calendario. Ya no hace falta que tu compañera o alguien te envíe el enlace de la reunión para poder unirte, sino ya te aparece aquí pues, todas las clases de la química orgánica que con ustedes tenemos los lunes de 6 a 8, tenemos mañana martes orgánica de 2 a 4, ¿dónde más tenemos orgánica? Viernes orgánica de 1 a 3, y orgánica, me falta una más de orgánica, no, no, a ver, a ver, hoy, mañana, jueves y viernes, así, hoy a las 6 de la tarde, mañana a las 2 de la tarde, jueves 1 de la tarde y viernes 1 de la tarde, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por favor, verifiquen, ahora mismo, entren por favor a su Teams, si ya están dentro del equipo de la química orgánica, entren por favor al Teams, ubíquese en el, en su calendario, ¿sí? Y vea que ya le aparecen todas las clases, por favor, y si es que alguien me quiere compartir la pantalla para ver cómo le sale, pues, le estaría muy, muy agradecido, ¿sí? Cualquier persona. Un voluntario, una voluntaria que me quiera compartir la pantalla y ver cómo le, cómo le salen las, las, la programación de las horas de la clase de orgánica en el Teams. ¿Le podría compartir yo? Sí, adelante, compárteme nomás. No sé si ya lo puedo ver sin ningún problema, entonces, mira, ahí lo tienes ya, ¿no? Fíjate, tienes clase de orgánica, se ve la clase de orgánica del martes a las dos de la tarde, se ve también en las clases de el jueves y el viernes, ¿de acuerdo? Y en equipos, por favor, Michelle Alejandra, vaya, vamos a equipos, y en el, claro, fíjate, aquí tú tienes ya también las clases de química orgánica, ¿no? Entonces, lo que tienes que ver, si tú ves en la parte central, ¿no? Es qué día tienes, y por eso te he puesto ahí clase de lunes, clase del martes, clase del jueves, clase del viernes, ¿de acuerdo? Y aquí, dentro de estas, de estas clases, es lo que encuentras en el chat de la materia, y pues tienes todo lo que compartimos en los chats, y etcétera. Listo. Perfecto. Entonces, esto funciona. Gracias, Michelle Alejandra. te agradezco por compartirme la pantalla. Bien, entonces, muchachos, esa parte está clara, ¿no? Cuando iniciemos clase, pues muy sencillo, tú entras directamente al aula virtual, entras al aula virtual, y pues pones presente, y ya está, no tienes que hacer más, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué encuentras en el aula virtual? En el aula virtual van apareciendo cada uno de los temas, que como tú ves, están ahorita escondidas, las cuatro unidades, porque van apareciendo conforme vamos avanzando en las unidades, ¿de acuerdo? Pero, encuentras tres pestañitas que están activadas, además de la pestaña inicio. Vas a ver primero el sílabo, y esta es la primera tarea que tienen ustedes, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar respecto del sílabo. Tú puedes ver aquí el sílabo de la química orgánica, el 2021, el que fue presentado a los autoridades antes de empezar a clase, y lo que te pido es que, pues, respondas de estos dos foros. Analizando el sílabo, o sea, que lo respondas hoy después de clase, tienes hasta el 18 de junio a medianoche para colocar tu respuesta, ¿sí? En el cual, pues, me dejas tu apreciación del sílabo, ¿no? ¿Qué opinas del sílabo, del sistema de evaluación, de las unidades, etcétera? Y luego de que hayas hecho esto del analizando el sílabo, te pasas acá a expectativas generales, ¿no? Donde también, pues, colocas un nuevo tema y me pones qué expectativas te genera la materia. Primero, escúchame el día de hoy a hablar, que te voy a explicar de qué es lo que va el sílabo, qué es lo que vamos a estudiar en química orgánica este ciclo, y, pues, después te vas a responder los foros. Puedes hacerlo, no hoy día, puedes hacerlo mañana, pasado, pero máximo hasta el 18, máximo hasta el 18 a las 11 de la noche, 12, a medianoche, ¿de acuerdo? Esta es la primera tarea que tienes, ¿no? Aquí en la química orgánica, en la nota, pues, el sílabo y responder a los foros analizando el sílabo y las expectativas generales, ¿vale? Luego, vas a ver una pestañita que dice clases, ¿sí? En esta pestañita que dice clases, yo les coloco el link de la lista, del playlist de YouTube en donde se almacenan todas las clases de la química orgánica. Como esta es nuestra primera clase de química orgánica, no hay link en YouTube todavía, ¿no? Pero, les voy a dejar activos las grabaciones de las clases del ciclo anterior. Entonces, claro, tú le haces un clic aquí y te lleva a YouTube, ¿verdad? Y, pues, ahí vas a encontrar grabadas las grabaciones de todas y cada una de las clases. Fíjate, aquí están todas las clases de la química orgánica del ciclo anterior, desde el 30 de noviembre del 2020. ¿Sí? Entonces, puedes también revisar estas clases si tú quieres, pero, ¿cómo es esto? Va a aparecer una playlist exclusiva de este ciclo académico de ustedes, ¿no? De tal forma que pueden revisar las clases cuando ustedes quieran, ¿vale? Esto está en el canal que lleva mi nombre, el Teaching Pablo Araujo, ¿sí? Pues, y aquí encuentras varias clases, ¿no? Hay clases de orgánica 3, fíjate, del ciclo 2020. Hay clases de modelización de sistemas complejos, metodología de investigación, cálculos básicos 1, cálculos básicos 2 del ciclo anterior y, pues, la química orgánica del ciclo anterior. Va a aparecer también la playlist de las clases de este ciclo académico, ¿no? De la grabación. Ahorita estamos grabando y, pues, al final pongo para grabación, me descargo el video y lo cargo al YouTube, ¿vale? Y ya con eso lo tenemos. Si te quieres suscribir al canal, te agradezco mucho, si no, no pasa nada, no es necesario que te hagas. Lo importante es que sepas dónde están las cosas, ¿vale? Entonces, esto es lo que encontramos en la pestañita clases, ¿no? En la pestañita clases te voy a colocar aquí el link que diga acceso a las grabaciones de las clases del ciclo 21-21, que van a ser las clases que ahora hacemos con ustedes. Y la tercera pestañita que está activa por el momento es algo llamado recursos. Sí, los recursos es todos los materiales complementarios de las materias. Si tú le das un clic aquí, se te despliega a una ventana independiente, mira, una pestañita independiente que te lleva al espacio en el Shattered Point de la Universidad Central donde está todo el material que hasta el momento he compartido con sus otros compañeros de la química orgánica. Entonces, fíjate, tienes, por ejemplo, la bioquímica de Matthews, la bioquímica de Strayer, tienes las hojas de guías de laboratorio, tienes la química orgánica de Wade, por ejemplo, le das un clic aquí en la carpetita y mira, tienes aquí los capítulos de la química orgánica de Wade que se van topando en esta química orgánica. ¿Qué más tiene la química orgánica de Hart? Igual, te voy colocando ahí los capítulos que son de interés, no es cierto, no te pongo todo el libro porque a veces es preferible subirles por capítulo, no leen el capítulo tal, el cual, etcétera, ¿verdad? Están las presentaciones, están las presentaciones de los tres ciclos, de los dos ciclos académicos anteriores, fíjate, están las presentaciones del 2020 y están las presentaciones del ciclo anterior del 2021, ¿vale? Todas las presentaciones que genere yo con ustedes, siempre les hago cambios a las presentaciones, ¿de acuerdo? Siempre les voy haciendo algún cambio, algo que descubrí que en el ciclo anterior no funcionó, lo pongo y etcétera, ¿no? Entonces tienes acceso a lo que son presentaciones del material y tienes también el script de la Química Orgánica 2, este es el escrito por el doctor Ishtal, tengo el script del 2020, el script del 2021, tengo que pedirle al doctor Ishtal que me envíe el script del 2021, también siempre lo actualiza y se los coloco aquí, ¿no? Para que vayan viendo cómo va avanzando la materia, ¿verdad? ¿Y qué más? El sílabo, el sílabo de la Química Orgánica están cargados ya los tres sílabos de los ciclos anteriores, ¿no? Mira, el que te corresponde a ti es este 2021, ¿sí? Entonces ese es el material que está disponible. ¿Qué más les he cargado aquí? Guías de, hojas guía de laboratorio están cargadas aquí de distintos ciclos académicos, fíjate, está puesto acá y esta, Química Industrial de Ullman, aquí hay varios textos de apoyo que les voy colocando para, pues, complementar la materia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí una primera indicación, jóvenes. Si tú vas a estudiar la materia, no solo estudies de las presentaciones. Esa es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque en la presentación está el resumen del resumen del resumen del resumen del resumen. Es decir, es un material de apoyo para estas clases virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, no estudies de las presentaciones, estudia de todo el resto de materiales de clase, de los libros que te voy colocando aquí, de los papers, mira, hay varios artículos científicos, ¿no? Que se va completando semestre a semestre, semestre a semestre, mire, y complemento a la teoría del color. Y aquí te he puesto, pues, otros archivos para que tú vayas leyendo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Si tú quieres estudiar la materia, complementar lo que yo hablo aquí en clase, esa es tu misión. Pero, ¿dónde está la información? No vayas a poner en Google, ¿verdad? Teoría del color o auxiliares para el teñido de telas, no. Porque te van a salir una cantidad de información que posiblemente no te es de apoyo. Si no, pues, confía en tu profesor y ya te estoy dejando aquí todo el material. Ya te digo, esto es algo que va creciendo semestre a semestre, ¿no? Y listo, ¿verdad? ¿Cómo más llegar a este punto? ¿Sí? Porque te enseñan el acceso que tú vengas aquí al aula virtual, te pongas de recurso y le das clic aquí acceso a los materiales del curso, le das clic aquí, se abre esta ventana flotante, ¿sí? Y, pues, ahí te aparecen todos los materiales del curso, ¿no? Pero, ¿cómo también llegar a este espacio? En el Teams, en el equipo del Teams, ¿dónde estás? Aquí, mira, en el equipo del Teams, dentro del Químico Orgánica tienes una que es la general, ¿sí? La general, y cuando hablas aquí en general, en la parte superior te aparece algo que dice archivos, ¿vale? Le das un clic en archivos, y te aparecen materiales de clase, le das un clic a materiales de clase y encuentras exactamente la misma información, ¿no? Toda la información que veías antes desde el Moodle, también la puedes ver sin ningún problema desde el Teams, ¿de acuerdo? Es decir, por cualquiera de los caminos, sea el Teams como sea el Moodle, vas a llegar a los materiales de clase, ¿de acuerdo? Vas a llegar a los materiales de clase y ya con eso se acaba el drama. Estamos de acuerdo. Este es el primer paso. Este es el primer paso. Lo primero que te quería decir es esto, ¿no? Conoce tu aula virtual. En el inicio, ¿qué es lo que tienes en el inicio? La asistencia a la química orgánica, donde apenas iniciamos clase, tú pasas por aquí y pones presente. Para de contar. ¿Qué más encuentras por el momento en la química orgánica? El sílabo de la materia, donde te pido, pues, de que descargues el sílabo, ya lo vamos a hacer ahora, lo vamos a leer juntos. Le pongas un mensaje de analizando el sílabo, tienes hasta el jueves 28, jueves, no, hasta el viernes, hasta viernes 18 de junio para responder a este foro y después respondes del foro Expectativas Generales. Y ya está. ¿Qué más encuentras en el Moodle? En el Moodle encuentras las grabaciones de todas las clases de los semestres anteriores junto con las tuyas, ¿sí? En el canal de YouTube en el Teaching Pablo Aranjo que ya va a aparecer desde el INGAI y mira, ahí tienes, va a aparecer algo que diría Química Orgánica 2 2121 y apenas se acabe de grabar esto, pues, te voy colocando, ¿no es cierto? Pum, 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 las clases. Puedes revisar tus clases las veces que tú quieras o las clases de los otros semestres, ¿sí? Si te quieres suscribir al canal, te agradezco, si no, también no tienes necesidad de hacerlo porque es público esto, ¿no? Y recursos, pues, están los accesos de los materiales. Como ves, tú ahorita están unas pestañitas que para mí están en color gris, pero claro, son las unidades de la materia y esto se va desbloqueando cada vez que nosotros vayamos avanzando, ¿no? Igual lo que es laboratorio, ¿sí? El laboratorio de la clima orgánica. Correcto. Bien. Hasta este punto alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Supongo que no. Bien. Entonces, vamos al sílabo. Busquémonos del sílabo de la materia. Ajá. Química orgánica. Busquémonos del sílabo. Ajá. Ajá. Y aquí está el 20-20. Bien. Ya lo tengo abierto. Se los comparto. Mira. Aquí está el sílabo de la materia. Excelente. Bien. Bien. Vamos con la... Primero con esto del proyecto integrador de saberes. Como ustedes saben, estamos en una malla de ocho semestres en la facultad. ¿Verdad? Y pues, ya no se considera el famoso PIS que se mencionaba hasta el ciclo anterior. Pues, de esto de los proyectos en los que se combinaban conocimientos de varias asignaturas. Y pues, de esto ya no existe. Que es la diferencia con el ciclo anterior, ¿no? Bien. Aquí, fíjate. Tenemos 64 horas del componente de docencia. Componente de docencia significa, chicos, que son momentos en los cuales mi persona se dedica a hacer la parte instruccional. Es decir, abro la cámara y empieza la clase. Bla, 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 bla. Si tú dividas estas 64 horas para las 16 semanas, que es el periodo académico, te dice que son cuatro horas de docencia. De las ocho horas que tenemos a la semana, podemos verlo aquí en nuestro horario, ¿verdad? De las ocho horas que tenemos a la semana, cuatro de estas horas es componente docencia. ¿Qué es esto de componente docencia? Son horas en las cuales, ¿verdad? Pues, yo me dedico a la parte instruccional. Es decir, a ver, muchachos, la teoría del color esto, así se tiñen las telas, así son los polímeros, etcétera, etcétera, etcétera. Estos momentos van a suceder, chicos, los días lunes y los días martes. Lunes y martes para nosotros son momentos de instrucción. ¿Sí? Son los momentos de los cuales te pido pues de que estés súper concentrado, atento a esta parte de aquí de la clase, que estés súper pilas, porque eso, o sea, donde se da clase fundamentalmente. Bien. Luego, si tú eres observador en el sílabo, tenemos unos 64 horas de lo conocido como práctica de aplicación y experimentación. Práctica, aplicación y experimentación. Algo conocido como el famoso PAE, 64 horas, que si tú divides 64 horas para las 16 semanas que forman el ciclo académico actual, te da cuatro horas a la semana. Si nosotros nos vamos al Teams, fíjate, esas cuatro horas van a ser las horas de los días jueves y los días viernes, en los cuales ya no hay instrucción como tal, es decir, no me paro yo frente a ustedes en clase o aquí en la computadora para darles más clase, sino tomamos lo que hemos tratado de transmitirles en los días anteriores, lunes y martes y tratamos de transformarlo en habilidades de aplicación. Es decir, estamos hablando de la teoría de repulsiones de electrones, por decirte algo inicialmente y vamos a ver a través de preguntas, respuestas, talleres, juegos, etcétera, en qué es esto lo que se aplica. ¿De acuerdo? Tú no aprendes escuchándome a mí hablar tras la cámara, tú no aprendes viendo, tomando todos los PDFs que yo te comparto y poniéndote a leer, tú aprendes cuando tomas esa información que yo intento transmitirte y lo transformas en algo que tú puedes hacer. ¿De acuerdo? Para eso son estas cuatro horas. ¿De acuerdo? Entonces, el día jueves nos dedicamos a hacer ejercicios, llamémosle así, de lo que vamos aprendiendo, ¿vale? De lo que vamos aprendiendo, por aquí, por allá, ¿de acuerdo? Y el día viernes es lo que se conoce como el famoso laboratorio de química orgánica, laboratorio virtual. Y aquí en química orgánica lo que hacemos es tratar de llevar el laboratorio a su casa. Ya tenemos diseñadas unas tres, cuatro prácticas que tú puedes hacer en la casa, ¿de acuerdo? Con materiales de la casa que no te involucra un gasto más allá de diez centavos, veinte centavos de dólar, máximo cincuenta centavos de dólar y vas a poder hacer esos experimentos en la casa, ¿de acuerdo? En esta hora del día viernes de la química orgánica de una a tres, pues, nos va a dar la mano Karen Requelme. Ella va a ser la persona que me ayude y que les vaya guiando en estas prácticas de experimentación del llamado laboratorio el día viernes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son dos días de instrucción, lunes y martes. El día jueves de una a tres es día de poner en práctica conmigo detrás de la cámara, ¿no es cierto? Lo que vamos a aprender, lo que tratamos de informarles el lunes y el martes y el día viernes, pues, están con Karen. Bueno, yo también les acompaño, por supuesto, pero quien lleva la batuta de esas prácticas de experimentación es Karen este día viernes, ¿de acuerdo? Ahí es donde se formarán los grupos de laboratorio, se pondrán de acuerdo en el tema del informe, bla, 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 bla. ¿Estamos? ¿Qué más te dice el sílabo? Fíjate. Componente docencia explicado lunes, martes. Componente de aplicación y experimentación explicado jueves, viernes. Jueves 100% conmigo, viernes, qué sé yo, 80% con la Karen, 20% conmigo. Yo estoy conectado también el día viernes, ¿vale? Pero, pues, quien les lleva la batuta, quien les va indicando y etcétera lo que deben hacer es, pues, Karen, ¿de acuerdo? Y fíjate, hay un valor aquí de componente de trabajo autónomo, 16 horas. ¿Vale? Si tú divides estas 16 horas para las 16 semanas, significa que tienes que, de manera autónoma, más o menos dedicarle una hora adicional por semana a la materia. así está pensado esto, chicos, así está pensado para que, pues, en estas horas de práctica, de experimentación, se puedan resolver problemas o se puedan hacer las tareas, a ver, hagan esto, consulten aquello, preguntemos, etcétera, 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 ¿no? Y cosa que, cosa que, adicional a eso, le tengas que dar una horita más por semana a la química orgánica para revisar tus cosas, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Tienes que estar consciente de estos tres grandes momentos de cómo está organizada el aula virtual, cómo está organizado esto del Teams, cómo debes organizar tu tiempo, ¿de acuerdo? Dos horas de instrucción, ¿qué digo? Cuatro horas de instrucción, dos días, donde tendrás que aguantarme, tendrás que aguantarme y escucharme hablar y tomar tus notas, hacer tus preguntas, etcétera, y de ahí, cuatro, cuatro horas más, dos días adicionales, jueves, viernes, para ir poniendo en práctica lo que vas aprendiendo y adicional a eso, una hora más por semana para la química orgánica, ¿de acuerdo? A tal forma de que no termines súper saturado, uy, mando a hacer esto y te quedas, pues, trasnochado y tanta cosa. Si sabes organizar bien tu tiempo, pues, aprendes, más que nada aprendes y no estás sobresaturado de cosas, ¿vale? Bien, esto está en el sílabo, ojo, está en el sílabo y se los acabé de enseñar con los horarios. Bien, vamos, vamos avanzando en el sílabo. Ah, mira, si es que necesitas dudas de tutoría, pues, también estamos completamente abiertos, chicos, y fíjate, en mi horario, les proyecto aquí en el Teams, mira, ves que tengo los días martes y los días jueves a las 8 de la mañana para preparar mis clases de química orgánica, ¿sí? Y en estos momentos también podríamos hacer lo que es tutorías de química orgánica, tutorías académicas. Es decir, oiga, profe, no me quedó claro esto, me gustaría conversar con usted, o somos un grupo de compañeros que, pues, tenemos una duda al respecto de este tema, ¿qué tal si nos lo aclara? Bueno, perfecto. Por eso se conoce como tutorías académicas. Sí, pues, podemos utilizar estas horas de aquí, puede ser martes a las 8 de la mañana o miércoles o jueves a las 8 de la mañana de 8 a 9. Si igual, fuera de ese horario, tú dices, chuta, profe, pero es que justo estos días, martes y jueves tengo clase, ¿no es cierto? Y no puedo, pero sí necesito las tutorías de la química orgánica. Podemos utilizar estas horas que tengo pronosticadas aquí, que puede ser el lunes de 2 a 4 de la tarde, que les tengo puesto como preparación de exámenes, o el miércoles de 2 a 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, o sea, te pones en contacto conmigo, ¿cómo te pones en contacto conmigo? Me escribes un chat por aquí por el Teams. Aquí me encuentras sin problema. Te vas aquí al chat del Teams, pones aquí a buscar, digitas mi nombre, Pablo Alejandro Araujo Granda, y me mandas un chat por ahí. Vea, profe, necesito una tutoría académica, o mi grupo de trabajo no entiende qué está pasando, ¿qué tal si nos ayuda? ¿Qué horas? ¿Qué feces? Y se los vuelvo a repetir, puede ser cuando preparo clase de orgánica que es los martes de 8 a 9 o el jueves de 8 a 9 o cuando estoy preparando exámenes que puede ser miércoles de 2 a 4 o jueves de 2 a 4, ¿de acuerdo? Esa posibilidad les doy para que quieran hacer tutorías académicas, si es que las necesitan, ¿vale? Si es que las necesitan. La ayudante, la Karen, la Karencita también les dirá un horario en la cual ella les puede atender para cualquier de las dudas, ¿vale? ¿Por qué me refería a esto? Porque fíjate, horas de tutoría, ¿de acuerdo? En total 16 horas virtuales que están contempladas, ¿no? Y por eso les di este horario para que ustedes puedan, si tienen alguna duda, Profe, ¿cómo te comunicas conmigo? Entras al Teams, buscas en el chat, pones mi nombre y me escribes. Por favor, te identificas, ¿no? Hola, profe, buenos días, soy Pepito, Juanito y Juanito, somos del grupo 3 y no entendemos tal cosa. ¿Será que nos podemos reunir? Digo, sí, a ver, déjame ver cómo estoy en tiempo, vale, nos reunimos en la mañana de 8 a 9, en martes o el jueves o en lunes, miércoles, de 2 a 4 a la tarde. Bueno, y ya está. Se hace, llegan ustedes del formato de las tutorías, me pasan por después por PDF y ya está acabado el juego. Bien, esta es la primera parte que van a ver en el sílabo, ¿de acuerdo? Luego viene todo lo que son los resultados de aprendizaje que posibilitan el diseñador de aptitudes, ¿de acuerdo? Y pues, son todos alineados al perfil de salida que buscamos como ingenieros químicos, ¿sí? Y pues, son cosas súper generales que esto incluso lo van a ver repetido en muchas de las asignaturas, ¿no? Identificar, definir, formularios sobre problemas, comunicar de manera efectiva de forma escrita, oral o digital, diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar datos, bueno, esto es algo general que encuentras en todas las materias, ¿no? La química orgánica 2 es importante y es que ya que su contenido abarca el estudio de diferentes temáticas de aplicación industrial como colorantes, polímeros, productos naturales, sensuactivos y plaguicidas, ¿sí? Es una bacteria de base que puede interagir con las materias de las medidas formativas y profesionalizante, ¿de acuerdo? Bien, metodologías, ya algo les he ido contando de la metodología, las horas de instrucción, las horas de práctica, etcétera, pero es muy importante, ¿sí? Muy, muy importante de que tú complementes todo esto con la lectura del tema que estamos analizando. ¿Cuándo haces tú la lectura del tema que estamos analizando? en esa hora que tienes a la semana destinada dentro del sílabo lo conocido como aprendizaje autónomo. Mira, aquí en aprendizaje autónomo que tienes estas 16 horas, ¿verdad? Al semestre, una hora por semana, una horita por semana se te sugiere, ¿no es cierto? de que leas qué es lo que vamos a hablar en la clase, o sea, para que más o menos vengas enterado de qué es esto, ¿no? Es por eso que te pone ahí la letra B, el estudiante debe asistir preparando o preparado para el tema que se va a revisar en clase, ¿sí? ¿Cuándo? En esa horita de trabajo autónomo, ¿vale? Te coges un libro, te coges un paper, no le pones directamente en el buscador de internet en la Wikipedia, sino porque ahí la información es muy general y ya está. Eso es importante de que vengas leyendo un poco, ¿de acuerdo? Luego entramos a lo que es la parte de la evaluación. Leerán esto con más detenimiento cuando les toque analizar el sílabo, ¿vale? Las notas, las calificaciones, ¿verdad? Pues se los divide en tres componentes como ustedes ya lo saben. El componente grupal, el componente personal y la evaluación sumativa final, ¿sí, no? La sumativa final, 35%, la formativa, o sea, el trabajo individual, pues el 35%, lo que tú haces solito y pues lo que se hace en grupo, el 30%, ¿no? Y ya pues con eso lo tienes, son las notas exactamente igual que el sílabo anterior, ¿no? Aquí está la bibliografía recomendada, Wade McNurray, que ya encuentras estos libros, te lo estoy proporcionando, yo no tienes que ir a bajarte nada ni copiarte nada, ya te estoy dando yo los capítulos de los libros que vas a leer, ¿no? Y se menciona siempre este compendio suplementario que elabora el doctor Stein, ¿verdad? De, ven, esto ya está cargando ahí, ¿verdad? Bien, entonces, ¿de qué va la química orgánica, chicos? Analizamos cuatro grandes unidades, acuérdate que tenemos 16 semanas efectivas de clase, cuatro unidades, por tanto, más o menos, son cuatro semanas por cada unidad, ¿vale? Ya, la primera unidad se denomina colorantes, ¿sí? Pero, a mí me gustaría más llamarle, antes que colorantes, pues, introducción a la industria textil, ¿sí? Aquí hablamos de mucha parte de textiles y tanta cosa, de cómo pintar telas, cómo extraer pigmentos, etcétera, ¿sí, no? Entonces, fíjate, aquí te voy detallando qué es lo que vamos viendo más o menos en el tiempo, ¿no? Mira, sociabilización del sílabo, aquí estamos, bueno, mejor dicho, planificación microcurricular, nos han pedido que utilicemos esas palabras exactas. Luego entramos a hablar de lo que es sustancia de color, sustancia y color, ¿qué es colorante? Luego hablamos de colorantes naturales, obtención, azocolorantes, trifenilmetanos, clasificamos a los colores por sus usos directos y mordientes, clases de teñido, colorantes indicadores y llegamos a la evaluación de la primera unidad, ¿de acuerdo? Mira, entonces aquí vamos hablando, ¿no? Si tú ves acá, luego tienes un componente docente, o sea, ¿qué haces, qué actividades asistidas por el profesor? Y estamos aquí, ¿no? Tratamos de responder estas preguntas, líneas de proceso de teñido con los distintos colorantes, teñido de fibras, química en la industria textil, pretratamiento de auxiliares para el teñido, etcétera, ¿no? Más o menos están aquí colocados los PAES que hacemos con la carencita, ¿no? Por ejemplo, creación del disco de Newton en casa. Esto es una cosa que hacen los niños de jardín, pero lo hacemos aquí en la universidad también. Y luego el otro PAES será obtención de los colorantes naturales, método de extracción por maceración, ¿sí? Esto es una guía, ¿no? Ah, pero si tú eres observador, fíjate qué es lo que pone aquí, evaluación, ¿no? Evaluación. Y aquí está, fíjate, lecciones personales sobre la temática abordada en las sesiones anteriores, virtuales, presenciales y del PAES. ¿Ok? Entonces, cada clase, empiezo, las clases que son instruccionales, es decir, clase de lunes y clase del martes. Le dedico siempre unos 15 minutos iniciales, 20 minutos iniciales en tomarles lección a ustedes. A ver, ¿qué hablamos la clase pasada? ¿Vale? Y pues, te hago una pregunta, si me la respondes bien, pues 20, si me la respondes mal, 0, 1. Y ya está. Y esto te voy poniendo en la lista. Si imagínate que un día te hice una pregunta y no supiste responder bien, y sacaste 0, 1. Y dices, uy, profe, pues es que me equivoqué, ya voy a poner mejor atención. Bien. Si en la siguiente clase o tres clases después, tú dices, profe, yo le quiero dar lección, porque yo sí sé la respuesta de esa pregunta, ¿no? Pues, genial. Y me das una buena respuesta, te cambio el 0, 1 que tenías antes por un 20. Y ya está. Está entendido esto, ¿no? Todas las clases que son instruccionales lunes, martes, te doy, ¿cómo es eso? O sea, empiezo la clase después de que, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, etcétera. Y les tomo una leccióncita. Rapidito una pregunta, oye, ¿qué es el color azul? 20 o 1, lo cual es recuperable, ¿no? Y también perdible. ¿A qué me refiero? Digamos que te tomé una lección el 18 de junio, bueno, o la próxima semana, ya, 22, bueno, etcétera. Y, sacaste 20, dijiste, ay, qué bien, ya saqué 20, ahora sí, relax total. Pero, ¿qué pasa si te vuelvo a tomar lección y no te va bien? Y po, y ya sacaste 20, sacaste 1, pues, te cambio el 20 por el 1. Y al contrario, si en la primera lección que te tomé, te sacaste 1, y después ya, en otra lección, me la respondes bien, ya sacas 20, entonces te cambia, ¿no? O sea, el 20 te lo puedo cambiar por 1, si es que en otra lección me respondes mal, o el 1 te lo puedo cambiar por un 20, si en la siguiente lección me lo respondes bien. ¿Estamos? Bien. Me encanta a mí, sinceramente, esta primera unidad, porque nos introducimos bastante en lo que es industria textil. No solo nos quedamos viendo las moléculas, sino hablamos de lo que es industria textil, y máquinas para el teñido y lavado, y etcétera. Bueno, hablamos de los jeans de pelileo, y por qué esas aguas son contaminantes, etcétera, etcétera. O sea, ya les vamos metiendo en el mundo de la ingeniería química. Bien, unidad número 2, polímeros. Lo que usted vulgarmente conoce como plásticos, ¿no es cierto? Cualquier cosa que yo cojo aquí en mi calculadora, veanme, la calculadora, plástico. Este plástico de aquí, es igual que el papel celofán, este de aquí, de estos pañitos que tengo aquí en el escritorio, fíjate, es igual que este, es igual que el plástico que hace el control remoto, este de aquí, es igual, es diferente, ¿cuáles son las diferencias de cada uno de estos plásticos? Yo prefiero llamarles polímeros. No nos quedamos, chicos, definitivamente en la, en la parte solo molecular de las cosas, sino siempre tratamos, siempre les vamos a, bueno, esta es mi, mi orientación por mi formación, ustedes saben, yo soy ingeniero químico de formación de tercer nivel, ¿no? Es más, yo estudié en la central con ustedes, pero yo estudié en los años 90, yo estuve en la central del año 92 al año 98 del siglo pasado, cuando yo me estaba graduando en el año 99 estábamos entrando ya en la debacle y íbamos a cambiar a dólares, pero yo estudié toda mi universidad ahí, en la central, así como lo están haciendo ahora ustedes, entonces, no me quedo yo en las moléculas, que es muy importante saber, moléculas, siempre les trato de llevar hacia la parte industrial, hacia la formación de nuestra carrera, no estoy formando químicos puros, estoy formando ingenieros químicos, ¿vale? Entonces hablamos de polímeros termoplásticos, polimerización, polimerización por adición, vías de polimerización, cationica, niónica, coordinación de sigla y nata, polimerización por condensación, poliamidas, poliésteres, ¿sí? Hay policarbonatos, poliuretanos, métodos de polimerización, siempre pensando, además de la parte orgánica, la parte molecular, tratar desde llevar poco a poco la cabeza hacia los reactores, ¿de acuerdo? Pasamos luego a hablar de lo que son biopolímeros y polímeros artificiales, cuando hablamos de biopolímeros, hablamos de dos polímeros súper grandotes y muy conocidos que es ADN y ARN, cuando digamos de esta parte hablaremos también incluso de las vacunas, de las vacunas que están circulando, que es esto del ARN recombinante que vienen en las vacunas, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, y pues fíjate, ya tenemos revisión de las unidades de evaluaciones y para de contar, polímeros sintéticos, poliuretanos, policarbonatos, etcétera, y pues polímeros naturales, los dos más grandotes e interesantes que es ADN y ARN, ¿vale? esto ya les va abriendo las puertas para una materia que va a venir después que se llama bioquímica y microbiología, ¿sí? Esto de hablar en química orgánica de biopolímeros y hablar de ADN y ARN ya les va abriendo la cabeza y les va entrando en otro mundo pues de lo que es bioquímica y microbiología, ¿vale? Interesante. Luego entramos a una tercera unidad denominada tensoactivo y plaguicida, ¿vale? ¿vale? tensoactivo desinfectante de piso, o sea, para ponerte en palabras súper sencillas, ¿no? No todos los tensoactivos son desinfectantes de piso, ¿de acuerdo? Pero para unirles rápidamente de qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces hablamos de agentes tensoactivos, definiciones, influencia en lo que es tensión superficial, cómo se los clasifica la estructura, cationicos, beniónicos, tenseractivos anfóteros, iónicos, propiedades físicas, formación de micelas, o sea, ¿cómo es que cuando vos le pones deja la ropa, la ropa sale limpia? ¿Por qué? ¿de acuerdo? Químicamente, físicamente, eso, ¿cómo funciona? ¿de acuerdo? ¿por qué no se te ocurriría lavar el auto con el jabón de manos? ¿o por qué cuando vas a lavar la ropa en la máquina lavadora no le pones rince de pelo? ¿de qué se trata todo esto? ¿cómo es esto que funciona la química en los productos de limpieza? Por eso tienes, fíjate, emulsificantes, detergentes humectantes, ¿sí? Todo este mundo de la desinfección que tanto hubiera servido cuando arranca la pandemia, ¿sí? Para que no se hubieran gastado dinero en hacer túneles de desinfección o en poner esas bandejas en los pisos porque no tenías ni idea de cómo funciona. Ahora lo vas a aprender. Aquí en Química Orgánica te voy a contar de cómo es que funciona realmente un desinfectante cuando una sustancia es desinfectante. ¿de acuerdo? Vale. Y luego hablamos de lo que son plaguicidas, estructuras químicas, el DDT, etcétera, etcétera, ¿no? Y entramos a una cuarta unidad que le hemos denominado productos naturales y aquí está súper chévere. ¿Por qué? Porque primero empezamos hablando de lo que son terpenos. Terpenos, biosíntesis, monos, esquidís, terpenoides, etcétera. En palabras más sencillas, hablar de terpenos es hablar del aroma de las flores, el aroma de las frutas, que tú vas caminando, saliste a caminar cerca de tu barrio y te cruzó por ahí un bosque de eucalipto y dices, ay, quiero respirar este aire puro y sientes el olor de eucalipto ahí, ¿verdad? esos son terpenos. Ese olor que te emana del eucalipto, ese es hablar de un terpeno. ¿Vale? O cuando coges una fruta o una flor y hueles, oh, qué rico que huele esto, estás percibiendo terpenos. ¿Vale? Luego hablamos de carbohidratos, monosacáridos, disacáridos, es decir, hablamos de la química del fideo, la química del arroz, la química del mote, la química del choclo, del choclomote, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista químico, entendemos estas macromoléculas, estos productos naturales llamados carbohidratos, ¿no? Disacáridos, almidón, glucógeno, la química del canguil para hacerlo más sencillo, ¿no? Y luego hablamos de lo que son lípidos, ceras, triglicéridos, fosfolípidos, deicosanoides, ¿vale? Es decir, la química del mote con chicharrón, es decir, carbohidratos del mote y el lípido es del chicharrón, o que te vas a comer una fritada, ¿no es cierto? Ahí tienes, pues, o un hornado con tortilla de papa, pues tienes ahí el carbohidrato en la tortilla de papa y tienes, pues, los lípidos que no necesariamente son grasas, ojo, ¿sí? Triglicéridos, hablar de triglicéridos no es igual que hablar de colesterol, ¿sí? Seguro que estas dos palabras te suenan muy comunes, especialmente a tus padres o a tus abuelos o a ti mismo cuando te haces un examen de sangre y dices, ¡ay, que tengo los triglicéridos altos! ¡Uy, que tengo el colesterol alto! Aquí te voy a contar químicamente hablando qué es esto del triglicérido, qué es esto del colesterol, para que después no estés pensando que son iguales, para que después no pienses que el carbohidrato se transforma en grasa, que eso es lo que te dicen estas personas que te quieren vender productos para adelgazar, que dicen, ¡no, oye, es que el carbohidrato que te come se transforma en grasa! Y claro, como no has tomado todavía química orgánica 2 y no has aprobado química orgánica 2, te lo crees y dicen, ¡no, fíjate que me fui a comer una salchi a la esquina y chuta toda la papa que me comí, se me va a hacer grasa o se me viene aquí a la papada o se me pone aquí en los brazos o en la cintura. Por eso te digo, vamos a hablar de todas esas moléculas y te voy a contar que eso es una falacia. En carbohidratos, vamos a hablar de la diferencia entre la panela, el azúcar morena y el azúcar blanca. Que seguro que debes haber escuchado alguna vez, es más sano poner panela a los alimentos antes que ponerle azúcar blanca. Mi madre, dice con todo el amor, dice, tú que eres químico, has de saber qué químicos le pondrán al azúcar para que se haga blanca. Cuando la molécula principal, tanto de la panela como del azúcar morena como del azúcar blanca es la sacarosa, es exactamente la misma molécula. O sea, te estás pegando lo mismo, solo que el azúcar blanca es sacarosa, refinada, cristalizada. En cambio, el azúcar morena es un paso antes de la cristalización final y la panela es en dos pasos antes de la cristalización final. Yo suelo decir que la diferencia entre el azúcar blanca y la panela es la cantidad de mosco que tiene. Seguro que alguna vez, no sé si de niño, alguna vez fuiste por un trapiche y que sacaba la caña de azúcar y que pues empezaban a cocinar el jugo de la caña y sacaban la panela. La diferencia está en el mosco, la cantidad de moscos que han caído y que te beben en la panela. La realidad química, muchachos, es que no necesitamos azúcares añadidos a nuestra dieta. No, no necesitamos. O sea, que dices que me voy a tomar un cafecito y un cafecito tiene que ir de ley con dos buenas cucharadas de azúcar. Mal. O de panela, mal. O de azúcar moreno, mal. También tenemos un pequeño capitulito de lo que son los edulcorantes, la stevia, la sucralosa y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo pensaría que después de estas unidades, pues, ya no le buslas tanto, ¿no? Y ya dices, a ver, a ver, un ratito, ya si te quieren decir de que el carbohidrato se te transforma en grasa, vos dices, uff, y le mandas a tomar química orgánica o le mandas a que se suscriba al canal Teaching Pablo Araujo y ahí te enteras. Es súper pleno, química orgánica 2 es una de las materias que me las disfruto mucho yo, ¿sí? Porque es la entrada hacia lo que es la biotecnología, muchachos. Ingeniería química, como está pensada la malla actual, pues, es súper plena y está pensado, pues, para que puedas tomar después distintas especializaciones y una de ellas es que te hagas ingeniero en bioprocesos, ¿vale? Ok, sí, básicamente estas son las instrucciones iniciales, les voy a poner aquí en pantalla el mentímetro si es que tienes alguna pregunta que hacerme, sí, y si no, pues, ya les, ya está, o sea, les podría, les podría decir de que ya lo tenemos como para primera clase, ¿sí? Entonces, si tienes alguna pregunta y te da a Cholo hacérmela por aquí por el Teams, por favor, entra a www.menti.com utiliza el código 1081-0549 y déjame tu pregunta en el menti que la respondo ahora mismo, ¿sí? O si no, levántame la mano aquí en el Teams y te respondo las preguntas que tengas. si es que están ahí todavía, si es que no me han dejado aquí colgando, colgado, hablando solito. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquitudes? A ver, aquí tengo una pregunta por ti, Melanie Angelita, dígame, buenas noches. Buenas noches, una pregunta. Sí, dime. ¿En el caso de la asistencia estará activa durante las dos horas de clase o hay una hora en la que usted la cerrara? Yo creo que está activa durante todas las horas de clase. Pensaría yo de que si por cualquier cosa no llegaste a la hora puntual, si no te uniste a la clase, qué sé yo, 10, 15, 20 o media hora tarde, ¿verdad? Igual creo que puedes poner asistencia, la verdad. Y además, yo soy sincero, no me complico mucho por la asistencia. Aquí está el que quiere estar. Así es. Entiendo yo de que a veces sí quieres estar pero el internet te juega malas pasadas, hay emergencias familias, así que no pasa nada. Si no lograste ¿cómo es esto? Poner presente, bueno, ya está, no pasa nada. Pero te sugiero de que te revises los videos en el canal, ¿no? Para que veas la clase. Gracias, Inca. Bien, más preguntas. Más dudas, inquietudes. Algo que no les quedó claro. Marco Vinicio, dígame, buenas noches. Sí, Inge, buenas noches. Con respecto a las evaluaciones, ¿de qué tipo? ¿Cómo son? Son opción múltiple, verdadero y falso. Una la columna A con la columna B. Todo funciona en el aula virtual. Les aviso las evaluaciones por lo menos con una semana. de anticipación. Deben saber ustedes de que cuando terminamos de una unidad, siempre hay evaluación la semana siguiente de toda la unidad. Las evaluaciones son del tipo acumulativo, es decir, en la, cuando te evalúes la segunda unidad. No, pues a ver, te evalúo primera unidad, solo primera unidad. Te evalúo segunda unidad, solo segunda unidad. Te evalúo tercera unidad, solo tercera unidad. Lo único que sí es acumulativo es el examen sumativo final, ¿no? Donde ahí te aparecerán preguntas de las cuatro unidades. Eso más o menos. Todo funciona en el Moodle y pues ya está. Junto con las lecciones que te mencionaba, ¿no? Al inicio de cada clase. Ok, eso es una pregunta o una respuesta a veinte y uno. Chao, ya está. Y con opción a recuperación o a perder la nota o a perder el veinte. O a superar el uno. Bien, más cosas. Tengo una pregunta aquí por el mentir. Dice, buenas noches, ¿cómo podemos saber qué es mejor un fideo, don Vitorio, o un fideo lonchis para el consumo? Uf, qué pena que pusiste marcas. Si solo hablamos del carbohidrato, pues, pensaría de que la primera marca que tú mencionas, ¿no es cierto? Está en mejor cantidad de carbohidratos que la segunda marca que tú colocas ahí. Lo que a mí no me hace muy feliz de la segunda marca que tú colocas en tu pregunta, no tanto es el fideo que está ahí, sino es ese sobrecito de producto que le pones ahí. O sea, porque abres ese tema, le pones el sobrecito ahí, después le pones agua hirviendo y ya te pegas los fideos, ¿no? El fideo no me preocupa tanto, más lo que me preocupa del fideo es la cantidad. Lo que no está tan bueno es ese sobrecito. Ahí va un químico que se llama el monosodio glutamato que es un potenciador de sabor y ese no está bueno. Si preguntas, si me preguntas a mí, no utilices la segunda marca salvo caso de emergencia, es decir, que te fuiste a la montaña y te quedaste dos días sin comer, pégate un lonchis. Pero si estás viviendo en Quito, pues, cocínate un fideo, cualquiera que este sea y ponle tú mismo el condimento, un poquito de ajo cortado, un poquito de cebolla, un poquito de color y ya está. No, no, no es tan bueno utilizar constantemente estos potenciadores de sabor como el monosodio glutamato. Ya. Bien, más preguntas. Esta ya está. Como ustedes ven, las preguntas en el menti son anónimas, no sé quién me lo pregunta, ¿no? De aquí, pues, ya le digo, levantas la mano y ya, adelante. toda comunicación es a través de la, de la, de la ayudante de cátedra, de la carencita, que ya se va a presentar con ustedes el día viernes y ya te digo, para una tutoría académica, un chat por el Teams y pues, ahí vamos, ¿no? Y ahí nos ponemos de acuerdo en el horario si es que lo necesitas. ¿No hay más preguntas? Bien, entonces, lo que hacemos ahora es tomar una foto del inicio del semestre, así que les pido por un instante, chicos, abrir sus cámaras, por un instante nada más abrir sus camaritas, nos tomamos una foto de todas las personas que abren las cámaras y esa es la foto de inicio del semestre y al final del semestre nos tomamos otra foto y pues, comparamos, pues a ver con quién, cómo terminamos y cómo iniciamos y cómo terminamos, ¿no? Así que adelante, por favor, abran las camaritas, nos tomamos una fotito todo el curso y ya estamos. Pregunta interesante aquí en el, en el menti, dice, ¿cómo se obtiene el colorante de la cochinilla? Esto proviene de un insecto, por tanto, debes primero atrapar el insecto, secar el insecto y extraer el colorante. Hay documentales súper chéveres en cómo es esto en YouTube al respecto de este tema de la cochinilla, una cosa muy plena y que se ve que antes de esto de la cochinilla pues era muy cotizado, ¿no? Pero ya después con el devenimiento de colorantes sintéticos, pues ya se echó a perder. Pero ya te digo, es dejar que el bichito crezca en los pencos, o sea, en un tipo especial de cactus, recoger el bicho, secar el bicho al sol, es decir, matar el animalito y ya tienes extracción del colorante. Ya, si me escucharon, ¿no? Para hacer una, una fotito del curso al inicio, creo que estoy hablando solo. Eso, abran, abran las cámaras. ¿Qué tal, Marco Vinicio? Melan y Angelita también, buenas noches. Abran, por favor, las cámaras, muchachos. Chicas, chicos, eso, gracias, Giovanna, Estefan y Solís, Ale y Sebastián. Es bueno, es bueno poderles ver, así sea, a través de las cámaras. Créanme que es una cosa simpática poder ver los rostros de mis estudiantes, muchachos. No les pido regularmente que abran las cámaras, sino lo que hago es, por favor, abran todas las cámaras, nos tomamos una foto y ya está, para de contar, no es más, en clase, pues no, no les pido que abran las cámaras, porque entiendo de que se les cae el internet, no, no, no funciona y todo el tema, ¿no? Ya estamos, ¿quién más va a abrir las cámaras? Ya está puesta la galería grande. Eso, abran, 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 por favor, las camaritas, esperemos un segundo, para, mientras abren más personas las cámaras, y hacemos la captura de pantalla, creo que ya lo tenemos. sonrían. Ya está, chicos, gracias, volver en los documentos, y ya, listo, es la única vez, ya te digo, al inicio y al final del semestre, es la única vez que yo les pido, hey, muchachos, por favor, abran sus cámaras, ni siquiera en los exámenes, para que veas, ni siquiera en los exámenes, te pido, que abran las cámaras, por lo general, así es, quien, solo yo, tengo la cámara abierta. Bien, si no tienen más preguntas, mis estimadas y estimados, pues, yo me despido, les deseo que tengan una buena noche, y nos vemos, el día de mañana, que les vaya súper bien, pasen bien chicos, una buena noche. Gracias, Inge, gracias, hasta la mañana, gracias, hasta la mañana, gracias, hasta la mañana. Gracias, hasta la mañana, Hasta mañana.